el señor condujo a su pueblo en la esperanza mientras el mar cubría a sus enemigos aleluya en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el dios de la vida que ha resucitado a jesucristo de las ataduras de la muerte esté con todos ustedes y con tu espíritu sea mi bienvenidos queridos hermanos a esta celebración eucarística hoy nos acompañan el padre el dis medina el padre jose gregorio medina vamos a compartir todos en familia con tu familia en tu hogar esta santa eucaristía en una hojita vamos a escribir las intenciones vamos a escribir nuestras peticiones a dios y vamos a colocarla en el altarcito que tenemos en la casa vamos a colocarla en aquel lugar que hemos preparado para dios durante estos días de manera especial quiero ofrecer esta santa eucaristía esta santa misa por mi patria venezuela por cada uno de los países que sufren dictadura por cada uno de los países que sufren las consecuencias del hambre de la miseria de las necesidades para que dios todopoderoso rompa las cadenas que oprimen nuestros pueblos pidamos adiós para que cese ya esta plaga se ha dispersado para que dios todopoderoso traiga salud y bienestar las personas que han sido contagiadas de este virus queridos hermanos reconozcamos delante de la presencia de dios nuestras faltas nuestros pecados nuestras culpas y pidamosle a dios perdón de nuestros pecados tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza señor de piedad señor de piedad tú que nos edificas como piedra vivas en el templo santo de dios cristo ten piedad cristo ten piedad tú que ascendiste es a la derecha del padre para enviarnos al espíritu santo señor de piedad señor de piedad dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén glorificamos a dios diciendo todos gloria a dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros lo que quitas el pecado del mundo al bien de nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del padre en piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu señor sólo tu altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos dios todopoderoso y eterno que por el misterio pascual realizaste la alianza de la reconciliación humana concédenos imitar en nuestra vida lo que en esta fiesta celebra nuestra fe por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina la unidad del espíritu santo y de dios por los siglos de los siglos vamos a escuchar ahora con atención la palabra de dios del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días mientras pedro y juan hablaban al pueblo se presentaron los sacerdotes el jefe de la guardia del templo y los saduceos indignados indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de jesús los aprendieron y como ya era tarde los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras unos cinco mil hombres habían abrazado la fe al día siguiente se reunieron en jerusalén los jefes de los pueblos los ancianos y los escribas el sumo sacerdote anás caifás juan alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes hicieron comparecer ante ellos a pedro y a juan y les preguntaron con qué poder o en nombre de quien han hecho todo esto pedro lleno del espíritu santo dijo jefes del pueblo y ancianos puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber el cómo fue curado sépan ustedes y sépalo todo el pueblo de israel este hombre ha quedado sano en el nombre de jesús de nazaret a quien ustedes crucificar y a quien dios resucitó de entre los muertos este mismo jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y que ahora es la piedra ningular ningún otro puede salvarnos pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien dios haya constituido como salvador nuestro palabra de dios te alabamos señor al salmo 117 respondemos la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular aleluya le damos gracias al señor porque eres bueno porque tu misericordia es eterna diga la casa de israel es su misericordia es eterna digan los que temen al señor su misericordia es eterna todos la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular aleluya la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular esto es obra de la mano del señor es un milagro patente este es el día del triunfo del señor día de cúbilo y de gozo todos la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular aleluya libéranos señor y danos tu victoria bendito el que viene en nombre del señor que dios desde su templo desde su templo nos bendiga que el señor nuestro dios nos ilumine la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular aleluya 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 este es el día del triunfo del señor día de cúbilo y de gozo aleluya aleluya el señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san juan gloria a ti señor en aquel tiempo jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de tiberiades se les apareció de esta manera estaban juntos simón pedro tomás llamado el gemelo natanael el decaná de galilea los hijos de cebedeo y otros dos discípulos simón pedro les dijo voy a pescar ellos le respondieron también nosotros vamos contigo salieron y se embarcaron pero aquella noche no pescaron nada estaba amaneciendo cuando jesús se apareció en la orilla pero los discípulos no lo reconocieron jesús les dijo muchachos han pescado algo ellos contestaron no entonces él les dijo echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados entonces el discípulo a quien amaba a jesús le dijo a pedro es el señor tampoco tan pronto como simón pedro yo decir que era el señor se anudó a la cintura la túnica pues se la había quitado y se tiró al agua los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados pues no estaban de tierra más de 100 metros tan pronto como saltaron a tierra vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan jesús les dijo traigan algunos pescados de los que acaban de pescar entonces simón pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes eran 153 y a pesar de que eran tantos no se rompió la red luego les dijo jesús vengan a almorzar y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres porque ya sabían que era el señor jesús se acercó tomó el pan y se lo dio y también el pescado esta fue la tercera vez que jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos palabra del señor gloria a ti señor jesús ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra sean bienvenidos queridos hermanos a esta celebración eucarística viernes de la octava de pascua hoy la palabra del señor nos ilumina de dos maneras una la encontramos en la en el libro de los hechos de los apóstoles que interesante es esta lectura de los hechos de los apóstoles vamos a rumearla vamos a sentirla vamos a gustar esta palabra que nos da el libro de los hechos de los apóstoles que es una palabra que no es aleja que no está lejos de la realidad nuestra de la realidad de nuestra sociedad de la realidad que vive en nuestros países muchas veces vamos a ir escuchando poco a poco y degustando esta palabra del señor piense que el libro de los hechos de los apóstoles comienza diciendo en aquellos días mientras pedro y juan hablaban al pueblo se presentaron los sacerdotes del jefe de la guardia del templo y los saduceos indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo piense que estamos en tiempo de cuarentena y cuánta gente no se indignan porque los sacerdotes han salido del templo y se han ido a buscar al pueblo y lo han hecho a través de que en las redes sociales están acercando al pueblo del señor y cuánta gente no se indigna por eso están llenando las redes sociales se coloca en las redes sociales la misa y saben muchos sacerdotes haciendo la eucaristía la oración de la mañana la lectura de la palabra de dios es decir hemos salido de nuestra casa de nuestro templo para ir al encuentro del pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de jesús si como muchos sacerdotes también nosotros los estamos haciendo celebrando la eucaristía en el nombre del señor pidiendo a dios que se puede encontrar la cura para esta pandemia para controlar esta pandemia que está acechando nuestro mundo que está acechando nuestro pueblo piense que la palabra dice los aprendieron y los encerraron hasta el día siguiente y luego los llevaron ante los jefes los que gobernaban el pueblo los que mandaban los que tenían autoridad los que supuestamente tenían la moral para condenar a las demás personas los llevaron ante ellos y les hacen esta pregunta con qué poder o nombre de quien han hecho todo esto y hay algo interesante de esta palabra de esta lectura de los hechos de los apóstoles pedro cabeza de la iglesia dice que pedro toma la autoridad que dios le había concedido como cabeza de la iglesia y dice lleno del espíritu santo primera condición del discípulo del señor que está lleno del espíritu santo recordemos pudiéramos decir que pedro era un hombre pecador si es más yo creo que el hecho más significante que marca la vida de pecado de pedro es que él lo negó él negó al señor lo hemos visto en la semana santa cuando jesús le dice antes que cante el gallo tú me habrás negado tres veces ese era el pecado de pedro si pongo por poner un pequeño ejemplo pero dice este discípulo llamado pedro lleno del espíritu santo dijo jefes del pueblo y anciano pedro se dirige a quienes gobiernan el pueblo aquellos que se consideraban moralmente buenos y atención esto está dirigido también a los jefes y de los pueblos nuestros aquellos gobernantes de nuestro pueblo esta palabra está dirigida a ustedes y dice puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo para saber cómo fue curado el pueblo perdón estos jefes estaban indignados porque los discípulos del señor comenzaron a hacer milagros comenzaron a anunciar el reino comenzaron a curar a los enfermos es decir estaban haciendo todo el nombre del señor para saber cómo fue curado sé para ustedes y sé para todo el pueblo de israel dice pedro sepa todo el mundo entero que esta enfermedad será curada en el nombre del señor y dice este hombre ha quedado sano en el nombre de jesús de nazaret es esta cosa interesante las enfermedades se curan cuando nosotros tenemos nuestra fe nuestra esperanza cuesta en el señor porque de repente no se ha conseguido la enfermedad la cura para esta enfermedad porque puede ser que muchas veces nos hace falta fe porque puede ser muchas veces nos hace falta acercarnos más a dios piense cómo esta enfermedad ha tocado el mundo entero ha tocado nuestras familias ha tocado nuestra sociedad y nos ha hecho hacer un acto en nuestras vidas y preguntarnos dónde está jesús en medio de nosotros dónde está jesús en medio de nuestro pueblo y la palabra nos seguirá iluminando dice este hombre ha quedado sano en el nombre de jesús a quien ustedes crucificaron y a quien dios resucitó de entre los muertos ella hace rato un mensaje de texto muy interesante que decía donde el hombre coloca la muerte dios coloca la resurrección y es verdad a nosotros a cristo lo crucificamos y dios padre lo ha resucitado este mismo jesús es la piedra que ustedes los constructores quienes son los constructores del mundo quienes son los constructores de nuestra sociedad los gobernantes los que están al frente de los de los países lo que están al frente de nuestra nación lo que están al frente de nuestro pueblo son los que marcan la batuta de la construcción de una sociedad y fíjense que la palabra dice claramente este mismo jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado han desechado han sacado de nuestra sociedad piense que hemos idolatrados a hombres seres humanos los hemos idolatrado les hemos dicho que todavía siguen viviendo que ignorancia tiene nuestro pueblo muchas veces aquel que nos ha dado la vida aquel que nos ha dado la oportunidad de ser mejor aquel que nos da la familia aquel que nos da la oportunidad de ver todos los días la luz del sol a ese lo crucificamos pero viene otro hombre y a ese si le decimos sigue viviendo yo creo que nos falta un poquito más bien de de fe de esperanza para creer verdaderamente en el señor dice a ese jesús que ustedes los constructores han desechado hemos sacado a jesús y lo he repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo hemos sacado a jesús de nuestras familias hemos sacado a jesús de nuestras escuelas hemos sacado a jesús de nuestras universidades de nuestra sociedad de nuestras vidas los hemos colocado a un lado lo hemos desechado a ese jesús lo hemos desechado pero viene una pandemia y nos hace reconocer que eso que hemos desechado lo necesitamos a quien necesitamos a jesús pero lo hemos desechado porque porque hemos seguido simplemente lo que dicen nuestros gobernantes los que están al frente es decir los constructores de la sociedad han desechado a jesús y nosotros seguimos en eso cuántas leyes de aborto hemos aprobado en nuestros países cuántas leyes de eutanasia ah pero hoy en día a través del covid 19 entonces si nos preocupamos por nuestros ancianos si nos preocupamos por las madres embarazadas si nos preocupamos porque la gente tenga algo que comer pero cuántas veces hemos desechado a ese jesús a través de todo este tipo de leyes que lo crucifican porque eso es lo que hacemos con el señor lo crucificamos dice ese mismo jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y que ahora es la piedra angular cuánta gente a través de esta enfermedad del covid 19 no se ha puesto la mano en el corazón y ha reconocido que ha desechado a jesús y está tratando de volver a los caminos del señor cuánta gente no se ha puesto la mano en el corazón y ha dicho señor he pecado como el hijo pródigo he pecado contra el cielo y contra ti no merezco llamarme hijo tuyo pero el señor nos da una oportunidad de ser los mejores nos da la oportunidad de volver a él nos da la oportunidad de su gracia de su bondad y de su misericordia porque porque ningún otro puede salvarnos y eso quiero que quede muy claro y sobre todo en mi país venezuela el único que nos salva a nosotros es dios y que quede claro no es el que nosotros decimos ese vive ese no vive el que vive es dios el que vive es el señor el que vive es jesús es el único que puede salvarnos pues en la tierra no existe ninguna otra persona quien dios haya constituido como salvador nuestro y ese se llama jesús de nazaret a quien dios ha resucitado a quien dios padre ha resucitado jesús de nazaret es nuestro salvador hoy el evangelio nos habla sobre jesús que se le aparece nuevamente a sus apóstoles quisiera resaltar algo interesante fíjense que los apóstoles después de la crucifixión de nuestro señor jesucristo ellos continuaron con su vida rutinaria volvieron a sus labores para ellos el anuncio del reino había culminado con la muerte del señor ellos se sentían fracasados ellos se sentían desolados ellos se sentían alejados o abandonados porque aquel quien les había llamado aquel quien les había eh animado para anunciar el reino ya no estaba con ellos los apóstoles decidieron retomar su vida normal cuantas veces sentimos que dios no está en nuestra vida que aquel que murió en la cruz no ha resucitado para mí y nos hemos alejado del señor y hemos continuado nuestra vida y nos hemos alejado de dios eso pasa con los apóstoles dice jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de tiberiades que estaban haciendo los discípulos se fueron a pescar y no pescaron nada durante toda la noche jesús se les apareció fíjense algo dice estaba amaneciendo cuando jesús se apareció en la orilla pero los discípulos no lo reconocieron la pregunta de este evangelio es porque los discípulos no reconocieron al señor porque la fe de ellos como hombres como seres humanos estaba puesta simplemente en el jesús hombre en el jesús que murió en la cruz y no dieron el paso al cristo de la resurrección al cristo glorioso al jesús que ha resucitado les faltó dar ese paso de fe cuánta gente se ha quedado en el cristo crucificado y se ha olvidado del cristo de la fe del cristo de la resurrección el cristo que nos da la vida eterna los apóstoles les pasó lo mismo por eso decimos que la iglesia es una santa y pecadora santa porque quien la funda es cristo es el señor santo pecadora porque está llevada por los hombres y aquí en el evangelio vemos como los discípulos que siguieron al señor que conocieron al señor que escucharon de boca del señor esa llamada para seguirle se sintieron abandonados y no lo reconocieron cuando el señor se les aparece cuántas veces se aparece jesús en nuestras vidas en personas que muchas veces consideramos insignificantes en un pobre en un necesitado y no somos capaces de reconocer en esa persona al mismo cristo no somos capaces de reconocer en esa persona al mismo señor y dice la palabra no lo reconocieron y jesús les dijo que se habían pescado habían pescado algo luego les despide que tiren las redes y luego dice la palabra que uno de sus discípulos el que más amaba le dice lo reconoce es el señor es jesús pero hay algo interesante de este evangelio verdaderamente los apóstoles vuelven a reconocer al señor en la comida en la comida dice al final el evangelio que jesús puso unos peces tomó el pan y se los dio y también el pescado estaban unos peces en la brasa y allí reconocieron ellos al señor porque no le preguntaron nada porque ya sabían que era el señor porque ya sabían que era jesús y jesús se acercó tomó el pan y se lo dio y también el pescado donde reconocemos nosotros a jesús el primer lugar la eucaristía aunque el sacerdote tenga falta de fe aunque el sacerdote muchas veces le cueste creer en el señor como hicieron los apóstoles o como les pasó a los apóstoles que no reconocieron cuando el señor se les apareció en la eucaristía siempre se hace presente cristo siempre se hace presente el señor por muchos pecados que tenga el discípulo por muchos pecados que tenga el seguidor del señor en la eucaristía siempre se hace presente cristo y se hace presente para alimentar nuestras vidas se hace presente para alimentar nuestro corazón y luego dice esta fue la tercera vez que jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos tercera vez que se aparece el señor y simplemente para que ellos lo puedan descubrir en la fracción del pan queridos hermanitos quienes nos siguen a través de las redes sociales les invito a no desechar a cristo a no desechar al señor a no sacar a ese cristo de nuestra vida de nuestra familia de nuestra sociedad porque cuando lo sacamos a cristo de todos estos lugares importantes estamos simplemente sacando nuestra salvación estamos colocando al lado de nuestra vida la salvación y segundo recordemos que al señor el primer lugar donde lo encontramos es en la eucaristía no podemos asistir corporalmente a causa de la cuarentena pero podemos asistir a la eucaristía espiritualmente siguiéndola a través de las redes sociales y como se los he dicho muchas veces al primer lugar donde debemos ir después que pase esta cuarentena es al templo a encontrarnos con el señor como decía al final la primera lectura de los hechos de los apóstoles ningún otro puede salvarnos pues en la tierra no existe ninguna otra persona quien dios haya constituido como salvador nuestro pidámosle a ese salvador que ilumine la mente de los médicos de todas aquellas personas que día y noche trabajan arduamente para conseguir una cura para conseguir una cura para esta enfermedad del coronavirus pidámosle al señor que ilumine la mente de todas estas personas y que a nosotros que estamos en nuestros hogares nos podamos acercar a él a través de la oración de la vida cristiana reconociendo que el único que puede salvarnos se llama Jesús de Nazaret el señor que ha resucitado a Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos amén queridos hermanos en este momento les invito a que elevemos nuestras oraciones a dios ahí en ese altarcito que tienes en el hogar escribe tu intención tu petición particular ponemos a dios nuestro padre que nos escucha que nos oye y que nos atiene por la santa iglesia de dios por el papa francisco por todos los obispos especialmente por nuestro obispo monseñor jesús alfonso guerrero por todos los sacerdotes por todos los diáconos por todos los que están en este caminar de ser sacerdotes ministros del señor para que dios siga derramando la gracia del espíritu santo para seguir guiando al pueblo que ha sido encomendado hacia el camino de la salvación roguemos al señor te lo pedimos señor pidamos al señor por todos los países del mundo entero especialmente por tu país por mi país para que el señor derrame hondantes bendiciones sobre las que los gobiernan para que toque el corazón quítese corazón de piedra lo transforme en un corazón de carne para que puedan hacer el bien sin mirar a quien roguemos al señor te lo pedimos señor pidamos al señor también por todas las familias por tu familia y por mi familia para que dios siga derramando abundantes bendiciones sobre ellas sobre todo les concede la gracia de seguir manteniéndose junta y fortaleciéndose a través de la eucaristía y de la palabra de dios roguemos al señor te lo pedimos señor pidamos al señor por todos los fieles difuntos especialmente por los que han muerto a causa del covid-19 para que el señor le perdone sus pecados y le permita gozar de la presencia en el cielo roguemos al señor te lo pedimos señor pidamos al señor por los que se dedican al cuidado de todos los enfermos especialmente por todos los que se dedican al cuidado de los que padecen esta enfermedad del covid-19 para que el señor les bendiga les multiplique les dé la fortaleza de seguir adelante en ese trabajo que realizan por amor roguemos al señor te lo pedimos señor a ti en el padre unipotente nuestras súplicas la de cada uno de nuestros corazones de tus hijos que claman a ti por jesucristo nuestro señor amén queridos hermanos es el momento de presentar el pan y el vino ante el altar vamos a colocar ante el altar de dios vamos a colocar ante ese altarcito que tenemos en la casa la familia vamos a colocar nuestras necesidades nuestras intenciones vamos a colocar a papá a mamá a los hijos a los hermanos a la familia esta situación que se presenta a nivel mundial de manera especial quiero colocar ante el altar de dios a todos los médicos doctores enfermeros quienes dando su vida en entrega ayudan a muchos quiero colocar la vida de todos los sacerdotes para que buen el buen dios les bendiga y les acompaña junto al pan y al vino ofrezcamos al señor nuestra ofrenda lo que tenemos lo que somos bendito sea señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosa y ahora te lo presentamos él será para nosotros pan de vida decimos todos bendito seas por siempre señor bendito seas señor dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosa y ahora te lo presentamos él será para nosotros bebida de salvación decimos todos bendito seas por siempre señor acepta señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia señor dios nuestro lo la va señor mi delito limpia mi pecado oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos realiza bondadoso señor en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual para que pasemos de los efectos terrenos al deseo de los bienes del cielo por jesucristo nuestro señor amén el señor este con todos ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre pero más que nunca en este día glorioso cuando celebramos a cristo y molado como nuestra pascua porque él es el verdadero cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual y también las virtudes de los cielos y la potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria a todos santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos ese es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el día santísimo de la resurrección de nuestro señor jesucristo a tu servidor el papa francisco con nuestro obispo jesús alfonso guerrero y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tus hijos recordemos en este momento a todos nuestros familiares y amigos difuntos especialmente aquellos que han muerto a causa del covid 19 que se han dormido en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia de todos nosotros señor y así con maría la virgen madre de dios san josé su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén hermanos lleno de alegría por ser hijo de dios digamos con fe y esperanza la oración que jesús nos enseñó todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforma tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté con todos ustedes y con tu espíritu como hermanos compartan un saludo de paz desde aquí desde venezuela le enviamos un abrazo nuestro cariño un abrazo en la distancia puede darse la paz la paz antiguo con tu espíritu la paz antiguo y con tu espíritu el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo unidos en el pecado sean para nosotros alimentos de vida studio por de lo de dios que quitas el pecado del mundo tem piedad de nosotros por hotel de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros por edero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos sea aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme en este momento les invitamos a que podamos entrar en sintonía con la oración en contacto con dios en este momento les invitamos a que desde su casa pueda hacer una pequeña oración su cristo se hace presente con su cuerpo con su sangre con su alma su divinidad nosotros desde el hogar vamos a recibirlo en nuestro corazón vamos a recibirlo en nuestra alma tenemos anhelo y deseo de recibir a jesucristo en el corazón deseamos comulgar ese momento de recibirlo espiritualmente cuando llegue el momento se abrirán las puertas de la iglesia para que vayamos a comulgar por eso les invito a entrar en sintonía con dios palabra de dios hoy nos invita a analizar a reflexionar la gente esperaba de jesús cosas que no le iba a dar cosas materiales la gente anhelaba no lo que el señor traía pedro en su momento fue capaz de negarlo pero después con valentía lo predicó señor jesús te recibimos en nuestro corazón en nuestra casa en nuestra familia sabemos que hemos fallado y hemos pecado negando nuestra fe ahora queremos afirmar nuestra fe como pedro suplicamos que vengas a nosotros suplicamos que nos acompañe suplicamos que nos proteja te damos gracias y te bendecimos por esta eucaristía te damos gracias y te bendecimos por este momento te damos gracias y te bendecimos porque nunca nos abandona decimos todos gracias señor gracias gracias señor gracias oremos protege a quienes ha salvado señor con tu amor constante para que los redimidos por la pasión de tu hijo se alegren en su resurrección por jesucristo nuestro señor amén agradecemos al padre eudis y al padre de gregorio medina por acompañarnos en esta eucaristía agradecemos la presencia de ustedes la constancia en la celebración de la misa en la celebración de la eucaristía no se le olvide que debemos hacer el altar citó en la casa y en ese altar citó vamos todos a colocar nuestras intenciones se aproxima el domingo el día de la misericordia vamos a buscar una imagen cita una imagen cita a todos escuchen de la divina misericordia y vamos a colocar la imagen cita en el altar y el día de la divina misericordia vamos junto al altar a vivir la santa misa con toda la familia con todos los de la casa y después esa imagen cita la vamos a tener este en un recuadro vamos a guardarla y vamos a ponerla en un lugar apropiado y digno para recordar la misericordia que cristo resucitado tiene con todos nosotros pido a los padres que me acompañen para darles la bendición el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén que la alegría del señor sea nuestra fuerza podemos continuar en paz aleluya aleluya debemos gracias al señor aleluya aleluya nuestra madre del cielo le decimos todos dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén un feliz día para todos los queremos mucho